Una gran cantidad de productos caducados fueron decomisados por las autoridades de Morona-Santiago mediante un operativo conjunto desarrollado este jueves 3 de octubre. Incluso varios locales fueron clausurados por esta razón, se informó. Sí, comentarle que hoy se hizo un operativo interinstitucional con ARSA, con Gobernación, los mismos que han sido tres locales clausurados por parte del ARSA. Porque se han encontrado productos caducados en mal estado, también muestras de roedores. Entonces, en eso del ARSA se procedió a clausurar los tres locales y un local que se les cerró para que hagan el mantenimiento, pero no había más mayor cosa. Son locales de abarrotes más. Eso se hizo el operativo hoy. locales que no puedo dar el nombre, pero ya se podrían, se darán cuenta quiénes están clausurados. Tenemos en total más o menos de unos 800 a 900 productos que se han retenido, se encuentran en la Gobernación, los productos que se han retenido porque están caducados, porque son de contrabando, entonces por eso se ha caducado. ¿Qué se va a hacer con estos productos? Bueno, eso ya queda a cargo de la Gobernación, el mismo que él sabrá cuál es el procedimiento a tomar con estos productos que están caducados. Hemos colaborado con ocho policías municipales porque eran locales que son grandes y toca verificar todos los productos que se encuentran en buen estado y en mal estado. Se hizo un llamado al cumplimiento de las normas para evitar los decomisos y clausuras. Bueno, de parte de la Policía Municipal, que tengan cuidado con el aseo, con los productos caducados que estén cambiando las fechas, mirando las fechas siempre que estén vigentes. Si no, lamentablemente, seguiremos en estos operativos y tendremos que cerrar más locales. La idea no es clausurar, no es hacerles el daño, como ellos dicen, sino más bien es que se lleve un control sanitario y también que los productos sean vendidos, que siempre estén en buen estado. Eso es lo más a los señores que son dueños de locales comerciales. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona Santiago. Morona Santiago.